Finalmente Samid no estaba en alguna provincia argentina, ¿eh? Él dijo que estaba en un campo, que manejaba 12 horas y llegaba, al final estaba en Belice. Ahí nos vamos, ¿eh? América Central, ahí está trabajando Maru Dufaro. Hola, Maru. Hola, buen día, ¿cómo están? Capaz que era un vuelo. Claro, 12 horas. Capaz que era volar 12 horas. Claro, en primera. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar? ¿Qué lugar tan lindo? ¿Qué paraíso? Obviamente él debe estar en una cárcel, ¿no? Pero bueno, habrá disfrutado de ese lugar impresionante, ¿no? Sí. Paraíso fiscal también. Es un callo, es increíble el lugar en el que nosotros estamos ahora, que se llama San Pedro. Está a una hora y media de Ferry, más o menos desde el continente. Desde Belice, que es el país, y la ciudad de Belice, que es una de las ciudades principales, la más grande. Pero este lugar, ya después se los vamos a mostrar, es increíble, Caribe, mar turquesa, arena blanca. La verdad es que eligió un buen lugar para esconderse Samir. Ahora, en ese lugar donde también estuvo vinculado con, ¿te acordás, Tigan, que ustedes lo investigaron? Ese lugar donde se armaban esas empresas en Panamá y tenían vínculos con Belice, después iban a otros lugares. Digamos, es un paraíso fiscal. ¿Por qué elige Samir ese lugar? ¿Tiene alguna implicancia con respecto a esto o simplemente porque no tenía tratado de extradición y dijo, bueno, vamos ahí? Mira, la verdad es que no hay precisiones sobre eso. Si querés, de alguna manera, el camino que siguió Samir es salir de la Argentina ilegalmente por Clorinda, donde no hizo migraciones. Pero, ¿por qué nosotros, o sea, Argentina se entera que él sale vía Paraguay? Porque sí hace migraciones en Puerto Falcón, que es del lado paraguayo. De ahí vuela a Panamá y de Panamá llega a Belice. Y él primero se instala en la ciudad de Belice, digamos, en el continente, en el Hotel Radisson. Ahí está unos días y cuando se entera que está el pedido de captura internacional por Interpol, viene hasta este callo que está casi a la frontera con México, con Quintana Roo. Como, ya te digo, un lugar que está literalmente en el medio del mar, tiene, me parece, más que ver con una cuestión de tratar de iludir a la justicia, porque él está convencido de que hay una persecución política en su contra, no judicial, que con una cuestión de movimiento de fondos o dinero que pudiera tener en este lugar. O sea, en esta isla seguro que no, si tuviera que hacer algún tipo de transacción serían los bancos que están en Belice, ¿no? Vos hiciste una nota, estuviste recorriendo el lugar donde estuvo oculto, ¿no, Samir? Exactamente, ayer apenas llegamos, nos trasladamos desde el aeropuerto de la ciudad de Belice hasta el Radisson, que está justo en la costa. Tuvimos oportunidad de hablar con la gente ahí en el hotel y recorrer un poco esas instalaciones. Y después ya nos vinimos para aquí, para San Pedro, en el ferry. Y déjame que te cuente, antes de que mostremos ese trabajo, que estuvimos conversando ayer con la familia de Samir, que ya está acá en San Pedro, con su esposa Marisa y uno de sus hijos, José, que vinieron a verlo. Y él está, apenas los vio, está muy preocupado por su salud, tiene 71 años. Samir está retenido en una comisaría muy chiquita, claro, porque él es diabético. Y lo que nos explicaba su familia es que ni la policía ni el propio Samir saben decirle el nombre del hotel en el que lo detuvieron el viernes a la noche. Que ellos pidieron un acta y no se lo pudieron dar, eso se lo darían recién hoy acá a las 8 y media de la mañana. Acá son 6 y media de la mañana recién, así que hay que esperar un ratito más todavía para que empiece como la actividad oficial. Pero sí su familia estaba preocupada por las condiciones en las que estaba detenido Samir. Acá hace muchísimo calor, él es un hombre con sobrepeso, que necesita estos medicamentos y que le habrían quedado en el hotel cuando lo detienen los efectivos de Interpol. Pero Samir no se acuerda cuál es el hotel que estuvo parando y en el que lo detienen. Eso es por lo menos lo que nos dijo su familia. Él está en comunicado, su familia lo pudo ver, digamos. A ver, para que te des una idea, es un lugar muy chiquito. Claro, pero es muy chiquitito, vos entrás y lo ves. Y él ahí fue cuando reclamó por los medicamentos, pero se supone que hoy ya la familia le iba a conseguir un abogado local, porque él lo que quiere es estirar su regreso a la Argentina. Él no quiere saber nada con volver a la Argentina. Bueno, el miércoles, claro, él dice que se quiere quedar acá porque en Argentina no tiene garantía de libertad. No quiere estirar el regreso a la Argentina porque la causa está por prescribir acá. Con lo cual, cuanto más él se demora y no esté presente en la Argentina, el tiempo le juega a favor a Samir. Bueno, ellos lo que dicen, la familia por lo menos lo que dicen es, no entendemos qué quieren juzgarle a Samir. Porque el delito de evasión, que es por esta causa que empezó la década del 90 y que tiene más de 25 años, por evasión de lo que lo acusan es que se quedaban o no aportaban el IVA de la comercialización en los frigoríficos. Ellos dicen que esa causa prescribió, o sea que ese delito prescribió y que por eso Samir está sobreseído por ese delito y que entonces por lo tanto la asociación ilícita, que es el delito por el que lo juzgarían en este juicio que comenzó el 18 de marzo, no tendría razón de ser y por eso él estira esta decisión e insiste todo el tiempo, tanto él en las comunicaciones que tuvo por ejemplo con TN la semana pasada y su familia, en la cuestión de la persecución política. Y nos detallaban que la relación con Dattel y con su abogado de hace más de 25 años es buena, pero que él no estaba de acuerdo con esta estrategia de Samir de no presentarse en los tribunales. Claro.